Los tenimesistas tulueños participaron este fin de semana en la capital Vallecaucana del Campeonato Departamental 2019. En diciembre no se puede realizar este evento ya que la liga tenía un problema con el piso. Ya en enero de una empezamos una semana de entrenamiento y tuvimos la ida a Cali. En este evento departamental no fue muy bien ya que varios deportistas de Tuluaga como Luisa Fernanda Zuluaga, Daniela Quintero, Isabela Ríos que son como las más destacadas en estos días pudieron estar entre las mejores. Luisa fue campeona de mayores, femenino, también Daniela Quintero logró una de bronce, Isabela Ríos jugó la final de sub 13, ella es una niña que ya va este año a jugar sub 13. Y también obtuvimos buenos resultados con Camilo, tuvo tercera bronce en la capital SU-11. Los tenimesistas tulueños obtuvieron una medalla de oro, dos de plata y seis de bronce. En enero se empezó con pocos niños en la parte de selección ya que todavía estaban paseando, algunos no tuvieron la parte económica para poder viajar y solamente fuimos seis deportistas y con esos seis deportistas pudimos llegar a ganar todos la parte de llegar al podio. Como se me olvidó Uribe, Uribe también estuvo en el podio, le fue muy bien y bueno, yo creo que fue un resultado muy positivo iniciando con poco entrenamiento. Ahora los deportistas se preparan para un nuevo año competitivo departamental, nacional e internacional.